Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver algo curioso. Es cómo conectar nuestro Android a nuestro Ubuntu. Es un matrimonio indisoluble, el de Ubuntu con Android. Y vamos a hacer, por ejemplo, un matrimonio indisoluble. Capturas de pantalla de nuestro móvil en Ubuntu a través del USB. Parece un poco complicadillo, pero vais a ver que bien sale. Últimamente he hecho referencia en algún vídeo al matrimonio entre Android y Ubuntu. Y es necesario buscar algún método para poder reluzar capturas de pantalla de Android. Por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. Si hablo de una aplicación de Android, pues qué mejor que enseñarla. La forma más sencilla es descargar el SDK de Android. Y con unas sencillas operaciones ya podemos realizar capturas de pantalla. La primera operación es instalar los paquetes necesarios que, según tengamos el equipo de 32 o 64 bits, son diferentes. Para eso nos tenemos que ir... Voy a abrir ScreenKey para que se vea. Nos tendremos que ir a la página SDK de Android. Android, que es developer... Esto lo dejaré todo en la descripción del vídeo, no tenéis que andar escribiendo. developer.android.com barra SDK barra index punto html Nos vamos a esta página y como veis aquí tenemos la opción Download SDK ADT Bundle for Linux es decir es decir descargar el paquete SDK para Linux según pinchamos en él nos da la opción de señalar que estamos de acuerdo con las condiciones de Android y aquí elegimos 32 bits o 64 bits yo he elegido 32 bits y se le da a Download SDK ADT Bundle for Linux quien tenga 64 bits por 64 bits y esto es un paquete zip que podemos descomprimir en la carpeta que queramos pero yo lo he hecho en nuestra carpeta personal he perdido el zoom ah no el paquete en concreto que nos hemos descargado el de 32 bits es este Android SDK R15 Linux TGZ el de 64 bits pues será parecido pero pondrá al final 86 por 64 le damos con el clic derecho extraer aquí y se nos descomprime en esta carpeta se me abre la ventana informativa de Unity Android SDK Linux de acuerdo estamos en nuestra carpeta personal no lo olvidemos quien tenga 32 bits tiene que ejecutar sudo apt-get espacio install install zoom guión java 6 guión bin enter yo no lo hago porque ya lo tengo instalado y que tenga 64 bits y que tenga 64 bits tiene que instalar el paquete sudo apt-get install y a 32 guión libs enter de acuerdo y nos instalará una serie de paquetes dentro de la carpeta que hemos descomprimido una vez hecho esto nos vamos al directorio estamos en nuestra carpeta personal si le damos a pvdd nos sale nuestra carpeta personal de acuerdo nos vamos al directorio cd android el que se nos ha creado sdk guión linux que en mi caso se queda ahí que porque es de 32 bits si fuera de 64 el paquete acabaría en guión bajo por 86 dentro de este vemos que hay varios paquetes nos vamos al a la carpeta tools cd tools y dentro de la carpeta tools ejecutamos punto barra android y se nos tiene que abrir esta pantallita voy a ampliarla android sdk manager señalamos todo como lo tengo yo y le damos a install 10 o sea lo que tengamos lo normal es que tengamos solo dos paquetes yo porque ya lo he probado y me he instalado más pero lo normal es que tengamos dos carpetitas aquí las instalamos y las señalamos y le damos a install de acuerdo creo que hasta ahora es fácil una vez que se nos ha instalado se nos ha instalado todos los paquetes nos saldrá una opción que viene a decir chose pacaje to install le decimos que aceptamos todo acept al y pulsamos el botón de install eso después de darle aquí una vez que se ha instalado todo como he comentado espero que me sigáis hay que hacer lo que se llama configurar UDEV que consiste en lo siguiente Ubuntu no permite el acceso al teléfono Android vía USB a menos que configuremos una regla UDEV eso es un bug porque debería permitirlo en concreto es el bug 316215 entonces para que nos lo permita para configurar la regla UDEV escribimos en un terminal gksudo gbit espacio barra etc barra UDEV barra rules y se nos abrirá al darle enter la siguiente ventana de gdit en modo root en la que hay que escribir lo siguiente subsystem igual igual comillas usb comillas coma ttrs llave id vendor llave igual igual comillas cero bb4 comillas coma espacio mode igual y un número entre comillas ese número depende de la marca del móvil en mi caso es un samsung y el samsung le corresponde el 0419 donde podemos buscar ese código en una página que os voy a dejar también y que es la siguiente esto luego una vez que lo tengamos escrito escribimos el código de nuestro fabricante de la página que os voy a decir austra lo guardamos y lo cerramos y nos salimos un momento para ir a la página de donde podemos ver el código de nuestro fabricante que ahora ver si se quiere abrir google chrome la página facilita ahora no se me hable google hombre venga por fin no se porque tardo tanto la página para ver el código de nuestro móvil que tenemos que colocar en ese archivo de texto es www.linux-usb.org usb.org barra esto lo dejaré también todo en la descripción vamos a repetir www.linux-usb.org perdido barra usb punto ids pues en esa página nos saldrá un listado de todas las marcas como veis como veis con un código le damos a control F para buscar control F porque no puedo buscar esto me fastidia a ver a ver ahora control F bueno en teoría con control F se nos abrirá una ventanita en cualquier navegador y nos permitirá buscar lo digo para facilitarlo y no tener que comernos toda la lista de marcas pero con la puñetera grabación no funciona control F bueno pues no funciona metéis con control F se abrirá una ventanita aquí al lado y metéis la marca de vuestro móvil y en mi caso por ejemplo a ver si no tengo que estaba por aquí están todas precisamente para hacer esto Fujitsu Quanta NEC Kodak hay móviles Kodak me acabo de enterar Viatech Buffalo MCI que raro está esto control F o sea sigue sin salir bueno pues con control F escribís el nombre y así lo encontraréis rápidamente y no tendréis que recorrer toda la lista acá mire Nokia por ejemplo es el 0421 que es conocido pues yo he sacado el código Samsung a ver si lo veo ahora claro con control F metes el nombre y enseguida te lo marca y no tienes que hacer esto Mitsubishi hay teléfonos Adobe Microsoft también tiene teléfonos es el código principal de la marca no del modelo y Samsung va a estar el último Toshiba Logitech quiero enseñaros lo que no me he inventado el nombre el número Sanio Kensington o no hay marcas Samsung aquí está 0492 bueno pues ya sabéis cómo encontrar el código aquí parece que tengo dos ventanas de Google abiertos que raro bueno vamos a volver al terminal nos habíamos quedado en la edición del número en ese texto en el texto que habíamos escrito estábamos en el terminal habíamos escrito lo último era gkasudo gedit etc udev rules 90 android rules y entonces repetimos se nos abre un archivo de texto donde tenemos que copiar el texto de antes con el número con el código de nuestra marca guardamos y cerramos el archivo de texto y ahora ahora se me abre ahora tenemos que cambiarle los permisos a ese archivo de texto entonces escribimos sudo chmod esto es para cambiar los permisos a todo esto lo dejaré escrito más rx barra etc barra udev barra rules punto d barra 90 guión android punto rules con esto le cambiamos los permisos al archivo que hemos escrito antes donde hemos escrito el el código de nuestra marca ahora hay que reiniciar el servicio udev escribimos gkasudo service udev restart de acuerdo enter por supuesto yo no lo hago porque ya lo tengo hecho bueno ahora viene un paso que no lo puedo mostrar os lo digo cogéis vuestro móvil android que todos son iguales en ese sentido os vais a la opción de ajustes la que es la rueda esa que parece una rueda mecánica que la tienen todos los android ajustes os vais al final del menú de ajustes opciones de desarrollador y os saldrá una lista de opciones y tenéis que señalar una que pone depuración de usb el modo de depuración se inicia al conectar el usb eso tiene que estar señalado de acuerdo eso en nuestro móvil android ahora lo último que nos queda es la conexión entonces entonces ahora yo para conectarme tengo que quitar el micro porque lo tengo usb lo vais a ver en pantalla y luego lo editaré para que se me oiga el sonido pero ahora de momento corto el micro y voy a conectar el móvil bueno aquí estoy de nuevo esto lo estoy grabando en postproducción y vamos a comentar como sigue la jugada hemos conectado el móvil si os fijáis en la parte izquierda inferior lo ha reconocido y ahora escribimos cd android guión sdk guión linux para irnos a ese directorio listamos y vamos a ejecutar entramos en el en el directorio plataform guión tools ejecutamos listo los archivos del directorio y ejecutamos adb devices eso es para cerciorarnos de que el móvil está conectado y nos listará por el terminal el número de email del móvil y el nombre ahora retrocedemos con cd dos puntos un directorio porque vamos a entrar en otra carpeta de la carpeta famosa cd tools y ahí vamos a ejecutar con punto barra ddms que ese comando nos hará meternos en nuestro móvil veis nos abre esa ventana en la que ya sale listado nuestro móvil lo seleccionamos le damos a preferencias screen capture y ya se nos abrirá esta es el móvil esta es la pantalla del móvil con un mensaje de atención eso es lo que tengo en el móvil en este instante refresco la imagen y sale el móvil perfectamente esa es la imagen capturada del móvil a través del usb la misma ventana que se nos abre tiene la opción de copiar y guardar la imagen o sea que la captura la podemos hacer desde la misma ventana que se nos abre con este programa ahora cambio la pantalla sale el whatsapp estas eran las opciones de ajuste que os decía que había que tener en el móvil opciones de desarrollador depuración de usb ahora la podemos ver perfectamente así lo tenemos que tener para que nos lo reconozca ubuntu esta es la pantalla principal de mi android de mi samsung galaxy copio copy y en la misma ventana se le da a save y nos lo guarda en la carpeta que queramos la captura en formato png de acuerdo o sea que no tenemos que utilizar otro programa de captura ni nada simplemente en esa ventana copiamos y guardamos ahí veis le damos a save y nos abre la carpeta que queramos imágenes en mi caso y guardamos la captura en formato png vamos a hacer otra captura refrescamos la pantalla del móvil con el teclado del teléfono copiar y guardar y ya lo tenemos capturado a ver creo que se está grabando bueno habéis visto habéis visto el efecto no ya hemos desconectado el móvil y hemos capturado perfectamente la pantalla de nuestro móvil a ver si ahora se quiere abrir mi carpeta personal para ver las capturas que las he guardado en imágenes y ya con esto acabamos el vídeo espero que os haya resultado interesante a pesar de los inconvenientes vamos a ver lo bien que nos ha capturado la pantalla de mi móvil android perfecto aquí una que he hecho y aquí otra con el teclado veis que bien se captura pues nada más amigos a pesar de lo atropellado del vídeo espero que os haya resultado interesante un saludo y hasta el próximo vídeo de mi móvil